¡Suscríbete al canal! Sí, señor. ¿Seguro que dará resultado? Solo confía en mí. Haz lo que yo. Caminemos ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? ¡No! ¡Cuida a mi perro! ¡A mi poodle! Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué? 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 ¡Tengo esto para los dos! ¡Marcos! ¡Tengo esto para ustedes! ¡Ves en mi negro trasero y peludo! ¡Cállate! ¡Pero me estaba mirando como si fuera mujer! Y eres una chica y tienes que comportarte como tal o serás una chica desempleada. ¿Qué cabús? ¿Ese pastel ya tiene quien lo corte? ¡Socéme esto! ¿Qué quieres cortar, un pastel? Voy a quitarme la ropa y voy a darte un cuchillo para que cortes el pastel. ¡Bienvenidas al hotel Royal Hamptons! ¿Las maletas están en el auto, José? El nombre es Gómez. ¡Como sea! ¡Ten, ten! Cuida a Baby, limpia su bolso. La pobrecita de Feco por doquier. Adentro hay unas toallitas limpiadoras. Te lo agradezco rico, suave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De inmediato!